Ya llegó el tío del sabor, ya llegó el tío del fútbol, bienvenido mi querido Darío, llegó el tío Willy a saborear de la mañana y como es viernes de pecado, hoy llega comida pecaminosa desde el tío Willy, que nos trajo Michi, cuéntenos mi querido Darío, que hay para hoy. Buenos días a todos, tenemos acá un lomito, pequeño tomahawk de medio kilo, costilla bourbon, es el trago que nos gusta que empieza con Jack, nuestra choriburger tradicional, acá tenemos un bifecito de chorizo, picaña, costilla barbecue, y para preparar hoy día, vamos a hacer un Torf and Surf, lindo, a ver, ¿qué nomás lleva? Lleva picaña de 500 gramos, medio kilo de picaña, dos langostinos gigantescos, dos langostinos, tocino, tenemos jugo de limón, ajo, mantequilla, y un poco de perejil, y con eso nos defendemos muy bien, y vamos a acompañar con una col slow y patas de la franja. Perfecto, entonces, paso número uno, adelante, si tiene ingredientes, señor director, no le he escuchado decirme nada, por cierto, señor director, ya voy a verificar si estoy con pilas o no, paso número uno, mi querido tío Willy, dele. Picaña, picaña, sellar entonces, a temperatura muy alta siempre, no, sellar, cauterizar, encerrar los jugos en el interior para que todo quede jugoso y delicioso, carne madura y suave. Paso número dos. Paso número dos. Para darle sabor al langostino, vamos a tomar un poco de tocino. Correcto, entonces, tome el tocino. Ahí está, tocinito, por favor, a picar el tocino en este momento. Hacemos tocino crocante. Tocino crujiente y crocante. Riquísimo, ¿dónde está ubicado el tío Willy, por favor? Estamos en el Valle de los Chillos, en la avenida Chillo, Gijón y Manaví. Chillo, Gijón y Manaví, esto es de Entre Capelo y... Entre Capelo y Conocoto. Entre Capelo y Conocoto, muy bien. Y dejamos que sube un poquito el tocino. Correcto, entonces, tosino. Acá, mientras se va a ir sellando también, un poquito de aceite. Un poquito de aceite para hidratar. Correcto. Señor director, ¿tenemos ingredientes? Por favor. Sí, adelante, le leo en este momento. El señor Martín Quintana va a leer los ingredientes, por favor. Adelante, Martín, en el campo de juegos y me cuenta, por favor. Le cuento, le cuento, gordito. Tenemos la alineación titular para el encuentro de este Turf & Turf. Y la alineación está en la defensa. Con la picaña, langostiños, vitos y niño. En el medio campo tenemos col, zanahoria, papas y cerveza. En la delantera, zumo de limón, ajo perejil, mantequilla. Y también, como refuerzos, la mostaza, mayonesa, sal en grano y azúcar. Gordito, esa es la alineación para el partido de hoy. Continuamos contigo allá arriba. Muchísimas gracias, mi querido Martín Quintana. Recuerde que si usted quiere aprender esta receta al estilo del tío Willy, tiene que ir donde el tío Willy. Pero si quiere aprenderla, tiene que sintonizarnos en YouTube también, porque subimos todos los ingredientes, todo el video de la preparación, a mediodía al canal de YouTube de Saboreando la Mañana, donde usted no podrá perder ningún detalle de esta rica receta. Jefecito, no le escucho, le escucho a ratos. Dígame. Correcto, mi querido jefe. Ahora la ensalada, esta famosa col slow, esta col agridulce. ¿Cómo la vamos a preparar, mi querido Darío? Ojo con esto, es importantísimo. Picamos finamente la col. ¿Col blanca, finamente picada? Señor. Correcto. Si es posible, en julianas. Julianita. Y luego vamos a hacer... Correcto. Mari. Perfecto, mi querida Mari, que nos asiste por acá. Así es. ¿Ya? Lo más importante acá, si me ayudas con una cucharita, mi hermano. Una cucharita, ya le consigo, ya le consigo, por favor. Ya le consigo. Con esta es fácil. Perfecto. Muy bien. Incorporamos una mayonesa. A una mayonesa. A cualquier mayonesa. A la mayonesa, una mayonesa puede ser comprada, puede ser casera, la que sea. A que ustedes gusten, le echamos azúcar. Correcto. Importantísimo, mostaza. Un poquitín de mostaza. Ojo con esto, esta es una de las mayonesas más ricas. Y le voy a dar un consejo. Esta mayonesa, si la hace de un día al otro, va a quedar más rica. Y si la comen dos días, va a quedar más rica. Y si la comen tres días, va a quedar más rica. Siempre y cuando no la contamine. Ojo, porque si usted con una cuchara contaminada, quizá que se la llevó a la boca, se puede dañar. Si usted la maneja bien, va a durarle una semana en perfectas condiciones. Sin problema o más incluso. Y es tan fácil como esto. Sal, azúcar, mostaza y mayonesa. Y listo. Muchos usan jugo de los pickles. Ajá, un poquito de vinagre. Es algo que no tenemos en casa casi siempre. Así que está perfecto. Correcto. Simplemente incorporamos acá. Ajá. Juliánita de zanahoria también. Así es. O rallada, no hay problema. Mezclamos con nuestro aderezo. Correcto. Va a tener un acompañante perfecto en nuestro rector. Correcto. Tenga la refrigerada, bien refrigerada la mayonesa. E insisto, preparaela desde el día anterior. Y se va a dar cuenta que esto es espectacular. Es una de las desaladas más deliciosas que existe. Vamos a ver cómo va esa picañita, mi querido Darío. El tocino está crujiente. Gordito, está sellada la picaña. Vamos a ver. Momento de darle vuelta. ¡Oh! ¡Hermón! Tiene un grill en casa, mucho mejor. No lo duden. Perfecto. Nuestros bacon bits. Si te necesito, no lo escucho, mi jefe. Te escucho entrecortadísimo. Transmítame. Ah, ya dice. Ah, perfecto. Muy bien. Emprendimos, querido Checho. Esa es la manera. Ya va dando, ¿no? Ya va dando. Un año más. Preparamos nuestros bacon bits. Perfecto. ¿Apagamos esto ya? No. Ya. Y es momento de en el sabor del tocino. Ah, correcto. Echar a estos bichitos preciosos. Ahora vienen, entonces, los dangostinos. En el calor y el sabor que hay ahí, ¿verdad? Sí, señor. En la grasita del tocino. Acompañamos con un poco de mantequilla. Mantequilla, por favor. Perfecto. Dejamos jugar un poquito. Genial. Esa mantequilla, incluso cuando empieza a tornarse de color marrón, le va a dar un sabor impresionante a los dangostinos. Exactamente. Que deben estar simplemente desvenados para que usted tenga ese sabor, ¿no? Los dangostinos simplemente desvenados desde el lomo para que pueda tener ese sabor espectacular en la grasa del tocino. Y ahora aromatizados con ajo. Dos dientes de ajo, querido gordito. Correcto. Y es momento nada más de esperar. ¿Están muy listos? Correcto. ¿Picaña sedándose? Sí, señor. Mantequilla, ajo, zumo de limón y perejil. Sí, señor. Más adelante volveremos, entonces, el tío Willy, que lo encuentra. ¿Dónde es? En la avenida Chillo Gijón, en el Valle de los Chillos. Ya. Chillo Gijón y Manaví, edificio de Amplaz. ¿Dónde puede comer qué nomás? Todo tipo de cortes de carne, costillas, tenemos nuestra monstruosa choriburger. Ya. Tenemos también la línea de chili cheese fries y chili cheeseburg. Ah, y las choririanas también, que son de las favoritas, ¿verdad? Sí, señor. Esa es la manera hoy día, es viernes, de pecado, comemos riquísimo. El enigma. Así es, mi cari, continuamos con más de cocina porque estamos con esta comida deliciosa. Cuéntanos un poquito más acerca del proceso, sobre todo lo que estábamos viendo, que el gordito de las hierbitas hizo un procedimiento muy interesante. Luego de sellar la picaña, le echamos mantequilla, un poco de jugo de limón, perejil. Si tienen brandy, cerveza, caña, manava, cualquier alcohol que venga. Le pone ahí, queda perfecto. Sí, señor. Esto le da un aroma, un sabor especial a esto. ¿Algún trujito, alguna recomendación que nos puedes dar con los langostinos? Que no se pasen de tiempo. Todos los mariscos tienen también sus términos, así que los vamos a sacar. Desvénenlos bien antes de. Yo recomiendo mucho conservar las cabezas y las colas por cuestión estética. Ya. Y siempre hidratarlos con un poco de cerveza, un poco de jugo de limón. Perfecto. Las papitas fritas del aceite ya está, a punto, caramelo para echar. Vea que yo le tengo miedo a las papitas, eche usted. Consejo de las papitas. Métalas al micro, métalas al refrigerador. Al refrigerador, perfecto, mire. Ya llegó, no te asustes, Miji, ¿qué le pasa? No estoy tan feo. Pero me estaba respirando la nuca y me asustó. No, mijito. Venga aplaudiendo, Miji. No diga eso, no diga eso. Ok, si nos repiten los ingredientes, por favor, mi querido Darío, de esta preparación. Mi querido señor director, por favor, si tenemos ingredientes de esta receta. No le vaya, Martín, usted. No le vaya, o le vaya. Vamos, vamos. En este momento nos damos paso al filo del campo de juego, a nuestro corresponsal de cancha, Martín Quintana, que nos dice cuáles son los ingredientes del tío Willy que nos trajo hoy día. Así es, gordito, estamos aquí en el filo de la cancha para ver a los titulares que saltarán a la cancha el día de hoy. Y tenemos en la defensa, picaña, langostinos, tocinos, gol, zanahoria en el medio campo, papa, cerveza, zumo de limón, ajo. Ya en la delantera, perejil, mantequilla, mostaza, mayonesa, sal en grano y en el arco, la azúcar. Regresamos a Karina. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Martín. Seguimos con Darío. Entonces, ahora. Y echamos nuestros langostinos. Ok. Sal en grano siempre. Sal en grano, muy bien. La gente tiene ese sabor amargo. Sí, señor. El limón al final, ¿no es cierto? Porque si se cocina demasiado el limón, se torna amargo. Y cervecita, que no puede faltar. Un toquetito de cerveza. Cervechita. Así es, mi hermano. Mientras tanto, preparamos nuestro emplatado. Correcto. Se viene el emplatado, por favor. Y creo Darío, antes del emplatado, si nos recuerdas cómo hiciste la mayonesa, por favor, esta famosa cola slow, esta cola agridulce, que es famosísima, para que la gente lo tome en cuenta. Cualquier mayonesa que tengan en casa. La que tengamos en casa. Yo prefiero una mayonesa de albahaca. Ya. Casi siempre. Muy bien. Le ponemos mostaza, sal y azúcar. Mostaza, sal y azúcar. Si se encuentran jugo de los picles en la casa, vamos del otro lado. Muy bien. Un poquito de vinagre de conserva, ¿verdad? Así es. Veado, ceviche, venga. Qué mala cara ha visto. Usted está con una cara y mucho de hambre. Ay, ay. Venga, venga, venga. En los negocios creo que está ceviche ahí. Sí, escuchando música esta vez, venga, venga, ceviche. Venga, pero véanle la cara. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me invitan, no me dicen que pase. Pero, hermano mío, ustedes... Estoy viendo estas... Ustedes de la casa. Gracias, gracias, gracias. Ya le presento a la marisita. Marisita, qué linda. Ay, ay, ay. Le presento al tío Willy, Darío. No, no, con mucha no. A él. Por el coronavirus, pero no con nada. Ah, la marisita, sí. Así es. Que pase nada más. Ok, mi querido Darío, adelante con el platado, entonces. Así es. Uy. El tío Willy que está en el barrio de los Chillos, ¿dónde es? En la avenida Chillo, Gijón y Manaví. Correcto. Entre conocot y capelo. Entre conocot y capelo, no hay a dónde. A ver, conocot y te dame perita. Este, 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 tiene algo de pesto. Luce a pecho. Sí, fue una mayonesa con albahaca. Ajá. Sí, señor. Un poquito, unas gotas de vinagreses que quiere también. Para darle el toque de sabor siempre, tocino crocante sobre la cinta. Es no crocante. Bien. El tocinito, ¿ya lo ocupamos de tocino o no? Sí, señor. Esa es la tocina hay que echar ahí. Sacamos nuestras papas fritas que están ahí abajo. Lo puso en la ensalada y en el... Ta, 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 ta. Muy bien. Tenemos nuestras papas ya fritas. Lindo. Papas fritas. Qué crack. Vea esa maravilla. Es que es cocina pecaminosa. Ah, esto es pecado mortal. Correcto. Entonces, volvemos más adelante a ver el plato, mi querido jefe. Así es, más adelante vamos a ver. Vamos a ver el emplatado, entonces. Rapidito el emplatado. Terminamos el emplatado, jefecito. Diez segundos tenemos para emplatar. Nueve. Esto. Emplate, 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 emplate. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Vamos. Se viene la picaña. Hermosa y brillante con un color caramelo. Sí, señor. Sacamos nuestros bichitos de los langostinos. Los hermosos langostinos. Entonces, viene la picaña. Todo eso podemos pedir allá, aparte de las hamburguesas, las chorrillanas, tomahawk, costigas. No importa que salga sin cabeza. Hidratamos el langostino con la salsita. Correcto. Sí, señor. No, ese jugo está brutal. Y lo acompañamos con nuestro chimichurri pecaminoso. El chimichurri pecaminoso de la casa. Y ese es nuestro Turf and Surf. ¡Aplausos para el tío Urily! Más adelante estaremos comiendo estas delicias que salen a pecado.